Eres el amor perfecto, eres tú mi complemento Mi razón de ser, eres tú mi alegría, dulce melodía Mi fiesta eres tú, y todo me parece bello Y todo me parece un sueño, si estoy contigo Y no existe nada, ni nadie en el mundo que sea como tú Porque tú eres para mí, mi mundo, mi ilusión Sin ti no sé vivir, eres mi corazón De una y mil maneras, mi amor perfecto Te quiero tanto Y bésame, amor mío, bésame Que no exista tiempo, lugar ni distancia Para amarnos Oye mami Eres mi amor perfecto Porque tú eres para mí, mi mundo, mi ilusión Sin ti no sé vivir, eres mi corazón De una y mil maneras, mi amor perfecto Te quiero tanto Y bésame, amor mío, bésame Que no exista tiempo, lugar ni distancia Para amarnos Que no exista tiempo, lugar ni distancia Para amarnos Oye Oye En la G Oye Gracias.